Vota escuchando Radio Energía Online, síguenos via Facebook Page Radio Energía Live, Instagram y Website RadioEnergíaOnline.net Apreciable Pueblo de Bonero, Manera mi aprendí vosso, así que con un desarrollo nuevo tocando el virus de corona, me lo informá vosso. En primer lugar, voy a mencionar la cantidad de testes. Hay así 180 testes de cuantos son positivos. Después, surgió una confusión tocante el primer caso. El caso A está considerado el docente que estaba en contacto con el otro. Con la información que tenemos ahora aquí, se considera los dos casos aquí como un caso positivo. Salubridad Público ha finalizado mientras tanto la investigación de fuentes y contacto con la persona que estaba en contacto. Hablando de acuerdo con el docente aquí, no por pegar otro genio más con la maldad. Un día ha recuperado completamente y el otro arriba es un buen camino para recuperar. Por eso acá fue una fuente de infección Tabata y por vista que la infección ha tomado lugar en el pasado. Para tu claridad, nos podemos ver que nos pasa ahora de un caso para dos casos. Ahora, hay un de tres casos cerca que está pendiente. El caso aquí que está pendiente de trata de una persona con adrenta hospital recientemente con pulmonía. Y aquí le aporta una indicación que trata de COVID-19. La testa de personas aquí de láser tienen dos vías, tus dos vías están a salir negativos. Tienen varias otras investigaciones más andando. Está haciendo también que más de un lado lo hace uno de tres testes de COVID-19 cerca de personas en cuestión. Para tu seguridad, está tratando el caso aquí como uno de COVID-19. Esto significa que comenzamos a investigar la fuente y el contacto con la persona que está tratando de otra persona. Y también que no hay personas que están tratando de contacto directo con él en la cuarentena. Se ha isolado a la paciente y no está esperando el resultado de otro test. Y por vista que todas las tres personas están en cuestión de los habitantes de Boneiro. Y por imaginarme, quizás, que el caso último aquí de láser tiene más preguntas. Pero de manera que me aprimé en ti, me lo comunica de una forma abrí y transparente con vosotros. Es aquí, está todo lo que nos hace por favor y lo que nos procomunicaron a vosotros. No por vista de láser con el virus de comportarse un mes y desarrollar un lugar uno tras el otro. Por favor, no tiene misterio y tomar medidas extra. Así, para que tengas más claridad en el caso que está pendiente, lo informe a vosotros y también si es necesario para tomar medidas extra. Voy a dejar una llamada en la UNITUR para quedarse tranquilo y cumplir las reglas y medidas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ahora! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al Facebook!